¡Looks que jamás me pondría! ¿Quieres saber por qué? Quédate para ver este vídeo ¿Cómo están mis fashion lovers? Yo muy contenta, otro día miércoles, por supuesto, acá en mi canal y bueno, vamos a hablar de algunos looks que anduve viendo, típico que a uno le salen Pinterest algunos looks y uno dice, no, esto no funciona, o tú vas en la calle y también ves gente ahí y dices, necesito una ayuda porque algo pasa, algo te molesta en la vista y puede ser una mezcla de texturas que está errónea porque por supuesto yo no soy la que tiene la última verdad del mundo, pero sí tengo muchos conocimientos y años de experiencia en el tema de la imagen, ¿cierto? El tema de la psicología del color, de las combinaciones, de las texturas y todo entonces puedo decir esto, pero con algún argumento, porque muchas veces visualmente algo no nos gusta pero no sabemos por qué. Encontrémosle el argumento, así que analicemos juntas por qué estos looks no funcionan pero antes te dejo mi Instagram de matelunacc y el de la escuela te lo dejo también acá abajo para que veas todos nuestros cursos ahora sí, vamos con esos looks bueno, tenemos este primer look que me llamó la atención la modelo es guapísima, hermosa, sin duda uno dice, ella se ve bien con cualquier cosa pero siento que el look no funciona por la mezcla de prendas es como, ¿para dónde miro? Hay tres puntos focales está la chaqueta, ¿cierto? Que es larga con este cuadrille está la falda que es una tela sintética, o sea, es una textura sintética brillante verde y están los zapatos que son como con esta correa, ¿cierto? y como una textura también media de látex y digo, ¿para dónde miro? como que están compitiendo demasiado los tres puntos focales y además no combinan las texturas y no me dan una información a dónde quiere ir esta chica ¿para qué se está vistiendo? ¿para qué dress code? ¿para qué situación? ¿qué es lo que quiere lograr con esta combinación, ¿cierto? me es confuso la información de este look entonces yo digo, mira, la falda me encanta es muy linda por sí sola ¿sí? pero esa mezcla, esa textura sintética no combina con... es una falda de fiesta sin duda, una falda importante por sí sola el color es muy fuerte también pero este blazer es como para usarlo con una polera blanca y un jeans y zapatillas es un blazer como sin estructura muy ancho, cuadrille, muy relajado con esta falda tan importante y acorta totalmente la pierna estos zapatos, ¿cierto? que la verdad es que el look está fatal mezcla de texturas erróneas una chaqueta que es como para el día informal más una falda muy importante para una fiesta y unos zapatos que acortan como que la pierna, ¿no? y compiten mucho con las otras dos prendas entonces la verdad es que no funciona para mí no sé si para ti coméntamelo en los comentarios ya, tenemos este segundo look que me pasa lo mismo la chica es tan linda es como cuando uno dice no se saca partido y además ustedes miren esta imagen y uno dice ¿para dónde va? súper confuso de la rodilla para abajo vamos a un bautizo seguro de la rodilla a la cintura vamos al trabajo con esta camisa y de la cintura para arriba vamos como a comer con los niños el fin de semana entonces, amiga ¿para dónde vas? son prendas que no comunican que no conversan ¿cierto? como que el encaje abajo zapato encaje aparte los cortes visuales se ve tac, 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 tac tanto corte visual que se va viendo más pequeña sin forma todo muy recto y son texturas que no conversan la chaqueta con el encaje y con los zapatos y la camisa por fuera que hace un corte visual hace que se vea más señora de más edad que no potencia tampoco su figura uno se puede vestir como uno quiera si eso yo no yo sé que en los comentarios me van a decir seamos libres yo me puedo vestir como se me dé la gana es verdad y me encanta la gente creativa la gente que se atreve la gente que mezcla combinaciones y texturas pero haciéndolo bien por ejemplo una Iris Apfel como la vemos acá Iris Apfel todo el mundo la conoce me encanta ella mezcla texturas recarga los looks pero lo sabe hacer con un argumento con una combinación complementaria una combinación análoga algo que converse pero este look no conversa no sé qué piensas tú coméntamelo acá abajo tenemos este otro look que uno dice blanco con negro combina si mira si bien de la cintura para arriba me encanta lo encuentro muy street style muy urbano muy entretenido para un evento esta chaqueta oversight con esta cartera conversan increíble pero de la cintura para abajo no conversan con la prenda superior ¿me entiendes? como con una en agua esta en agua blanca que tiene estos cortes zig zag abajo que hacen que sus piernas se acorten con este zapato además la en agua con la chaqueta oversight de cuero no conversan estábamos súper bien arriba pero abajo nos empezamos como a poner muy creativos y a desarreglar la cosa ¿cierto? y el zapato es como estoy súper abrigada arriba con una chaqueta súper abrigada y abajo unos zapatotes con un terraplén abiertos y que con la pierna descubierta sin panties entonces estoy muy abrigada arriba y demasiado esa abrigada abajo no conversan las temporadas no tiene como una coherencia el look la en agua no pega con esta textura y este look tan urbano arriba entonces como también me pasa lo mismo para dónde va qué quiso lograr porque yo veo unos looks creativos como este por ejemplo y digo ay qué entretenido me gusta yo nunca jamás me lo pondría pero te lo admiro encuentro que está bien está creativo está entretenido pero tiene una coherencia amiga me encanta tu estilo pero estas cosas cuando dicen como a dónde va qué quiso hacer con esto no conversa arriba con abajo esas son las cosas que no funcionan acá tenemos otro look obsérvalo bien ya de abajo hacia arriba tenemos unos zapatos nude que uno dice qué linda muy señorita muy bonita me encantan esos zapatos combinan con cualquier cosa es un básico que deberíamos tener en nuestro armario para arriba decimos un denim el denim estaba bien pero está tan roto pero tan roto pero no tan roto sino mal roto es como que como que mi hija lo hubiera le hubiera metido la tijera y no está bien ordenado esas roturas entonces eso hace que se vea un poco muy poco elegante a mí me gustan los pantalones quizás con algo de rotura pero bien hechas que se vea como que fueron bien pensadas y para arriba tenemos la camisa blanca con el corset de eco cuero que también funciona pero ya me empiezo a recargar y si le agrego un collar además metalizado y si le agrego unos anteojos como de nieve porque tienen como un espejado verde que me funcionan bien como para un look más deportivo más la cartera que puede ser muy Chanel muy Celine muy elegante pero no le va a dar elegancia al look porque el look completo no funciona hay demasiada información entre el jeans que está tan rasgado pero muy mal roto más el collar con la camisa el eco cuero los anteojos la cartera como que siento que es un look poco elegante poco equilibrado siento que la cartera y la parte de arriba podrían haber funcionado sin el collar con otro tipo de anteojos más clásicos quizás más negro y un jeans quizás más oscuro pero sin rasgado y manteniendo los zapatos como que se le puede arreglar a la cosa pero así como lo estamos viendo siento que no funciona no sé qué te pasa a ti al verlo coméntame aquí abajo tenemos este otro look que se nota que es como que un diseñador quiso hacer algo muy creativo y quiso armar esto a mí el color me encanta el fucsia y el magente es uno de mis colores favoritos ustedes lo saben pero este look no sé si me agrada porque primero bueno la basta es enorme porque me encantan las cosas hover size está bien cuando uno las lleva con mucho estilo pero acá están tan grande la parte de abajo que se ve como encima del suelo y encima del suelo como que ambas prendas caen demasiado grandes no se ven ni los zapatos la verdad es que el pantalón de como de buzo deportivo es tan ancho y la prenda superior también es tan ancha y las dos telas como que no tienen ningún tipo de estructura o no 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 están bien estructuradas ambas que el cuerpo se ve como amorfo se ve un look desarreglado desarreglado y además mezclado con esta camiseta que no combina para nada con estas líneas horizontales es un look que de nuevo no conversa es súper importante que al armar un look creativo ya sea la combinación de colores ya sea las texturas o la combinación que diga voy a este lado se entienda conversen por lo más creativo y loco que sea el look tiene que tener una coherencia y siento que este look no tiene tanta coherencia y hace que todo tan ancho y la tela tan algodón mal cortada se vea desarreglada más la basta abajo como todo puesto así como suelto sin estilo siento que cuando uno se pone una prenda cualquiera sea un abrigo tú le das la personalidad al look tú le levantas el cuello la remangas las mangas le pones una estructura le das tu onda siento que esto no lo tiene cierto entonces no tiene una personalidad un empoderamiento la prenda entonces bueno eso no sé si a ti te funciona a mí no acá me pasa lo mismo la modelo es hermosa pero uno dice no se saca partido y veo dos personas en el mismo cuerpo de la rodilla para abajo yo veo a una señora cierto con este vestido de encaje con estos zapatitos como antiguos con esta corredita al medio que corta la pierna y es como un look sin forma de señora así que me llega yo solamente veo esa parte digo a lo mejor una señora una abuelita o algo así y de la cintura para arriba vemos este blazer rosa como eco cuero con un polerón más urbano look muy juvenil y me llevan a dos personas distintas incluso de distintas edades tremendamente y de distintas situaciones algo más elegante me imagino algo más deportivo sport con un polerón cierto para arriba entonces digo ¿qué pasa con esto? es como una tendencia a vestir dos cuerpos distintos y dos situaciones distintas en el mismo look como que no lo entiendo y además un tremendo collar redondo si te das cuenta con el collar cierto que no pega con el cuello del polerón porque demasiado entonces digo además que se ve muy pálida ella están delgaditas y están delgaditas tan finitas que todo se ve muy recto muy ancho como que la ropa la estuviera llevando ella y no ella llevando el look no sé si me entienden entonces uno puede llevar muchas cosas con destilo pero tiene que ser como parte de esa persona y siento que ella está disfrazada a mí me encantan los looks creativos porque a mí yo también en mi vida he incorporado mucho lo creativo lo vanguardista lo entretenido pero siento que tiene que ser parte de ti no un disfraz y siento que esto está disfrazado por eso siento que no funciona a lo mejor a ti te funciona y quiero saberlo en los comentarios ¿qué te parecieron todos estos looks? no te olvides de suscribirte acá a mi canal a tocar la campanita para que veas los 200 vídeos para atrás y mucho más relacionados con la moda la imagen la colorimetría y mucho más quiero que me llegue esa placa de los 100.000 suscriptores para mostrárselas así que no se olviden de suscribir y compartir este vídeo ¿qué les pareció? escríbanme acá abajo de qué quieren que sea el próximo vídeo y nos vemos por supuesto el próximo miércoles chao ¡Suscríbete!